Chaqueta que guay Mirad, tío, yo quiero que nos haga una de estas En plan, Robi, coach, uy Albert La dejo caer Te está enfocando, tío Hoy es domingo Y como cada domingo, nuevo vídeo Mira a quien tengo aquí A Robi, mi candidato De la Pure Active Academy Y la temática de este mes, cuál es Beauty Si no habéis dado a like a sus vídeos, tienes que darle a like Porque es para un concurso muy importante Que no estamos ganando de momento Porque no estáis dando a like Es que entonces me voy a cabrear, algo no estáis haciendo bien Sabéis que él ha subido ya dos vídeos Y en esos tienes que darle a like En el canal de Garnier Y para la temática de beauty, hemos cogido make up Y vamos a hacer para mi canal Maquillajes de James Charles Yo voy a hacer un cuadro Yo no voy a intentar hacer bien Y él me va a enseñar, me refiero Él sabe más que yo, si algo has hecho Jesús Jesús Salud, dinero, amor Y Youtube A mí desde hace tiempo me gustan mucho las fotos que sube James Charles a su Instagram Sé que hace cosa de un mes y algo pasó una movida Yo no me enteré mucho Pero yo sabía que cuando hiciera algo de make up Yo quería hacer una foto suya Porque sube fantasías de maquillajes que son muy guays Entonces, el maquillaje que yo voy a intentar Importante decir la palabra intentar Sí, sí porque Hacer es Chachón Y, Robi Yo, eh Pobrecito que está muy, muy asustado A ver Que no pasa nada a intentarlo Que yo, sí que no Que yo me pongo y voy a poner todas mis ganas en que salga bien A ver, me he cogido algo más sencillito Porque al ver si ha cogido aquí la galaxia, ¿sabes? El mío al final es todo morado El tuyo es mezclar bien los colores Bueno Y el mío va a ser el de aquí Vale, eh Yo llevo como días analizando la foto Diciendo, eh Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro Por WhatsApp está rollo Pero a ver, es que yo no sé Y yo, que da igual Es la gracia, es intentarlo Y ya está Ah, no Espérate Que tenemos que quitarnos la polución que tenemos pegada a la mierda Que tenemos pegada a la cara Lo que he sorprendido ya Porque ya lo dijimos en el primer vídeo Antes de empezar con este vídeo Tenemos que tener la cara limpia Y usamos el agua micelar todo en uno Los chicos que estáis viendo diréis Ah, esto es para chicas No, para chicos también Porque lo que hacemos es limpiar la cara Y dices Pues si no me maquillo Da igual Porque de salir por la calle La polución, la mierda que hay Se te pega Y haces así Y lo sueltas todo Y ahí roña que lo veas Mira yo Es y, eh Bueno, es que yo tenía un poquito de maquillaje Entonces Uh, un poquito dice Un poquito ¿Sabes? Y esto, marrón Pues vamos a empezar ya Y aquí tenemos mi caja de make-up Me quito la chaqueta porque necesito estar cómodo Y hace mucho calor Que estamos en junio Yo aconsejo apartar el pelo de la cara Uff, yo hago el ridículo siempre Yo me miraría un segundo un vídeo de él En español, en español Hola hermanos James Sautos aquí Y bienvenidos a mi canal de YouTube Y me pidieron que trataba de hacer un vídeo en solo En solo En español Claro, es que la movida es que ya no suena los ojos Es que es todo Yo no tengo para hacer la base de la cara Pero Correcto Sí, a ver, pero esto en verdad Es que esto lo tengo yo en casa Antes de empezar Que sepáis que no somos profesionales del maquillaje Todo por Pure Active No me ha quitado Ahora vuelvo Pues vale Ya me he quitado la barba Me veo horroroso No pasa nada Y me he hecho esto Que no sabemos si es base Supuestamente es como un corrector Sí, pues Corrector en toda la cara Hay que hacer así Y desparcirlo por toda la cara En verdad estoy como exhalidito Por ver como se me da Aquí nos han dicho Beauty Pues Beauty Coge el blanco Y te he echado el blanco por aquí Blanco por la nariz Creo que la zona blanca iluminada Creo que es esta Y está ya perfecta Pfff Púchame Qué blanco Es que a mí esto es lo que no se me da bien Esto del contouring Es que se me da muy mal Yo lo he hecho de la vida Pues me he hecho el oscuro Por arriba he dicho Por aquí Me he hecho mucho blanco Hostia, me he echado un color mierda ahora Oye, tengo que decir que ni tan mal El primer paso he superado Pues se nota un montón cuando se peinan Las tengo que peinar yo cada día Porque las tengo faltando siempre Ya vas Uhhh Cuidado con los dedos Mis cejas son de gaga en teléfono Estoy muy bien y estoy fuerte Uff Bueno, no sé No sabes ni por dónde empezar No ¿Quieres cambiarme al sitio? Venga ¿Sí? Venga ¿Seguro? Habéis visto qué bueno soy Para que sea mejor Es que es la versión cutre El tuyo está mucho mejor Que el mío Escúchame, me he intentado hacer como él Pero es que él tiene la ceja en cuenca aquí arriba Ya, ya, ya Parece que ha mandado un puñetazo en el ojo Me miento la cara Que te da ceja Yo me quiero hacer como esto grande Pero es que el inicio de su ceja es como aquí ¿Sabes? Yo a mí tampoco entiendo cómo hace eso Oye, me gusta Me he conseguido difuminarlo más o menos Uff Hostia, qué guarro Lo estoy haciendo Ah, 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 ah Voy a llorar, voy a llorar Uff Parece que me ha mandado un moratón O sea, me ha mandado un moratón Uff Parece que me ha mandado una hostia Pero flipas, ¿eh? En plan, que estoy moradísimo Uff 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 F Escucha Me estoy pintando HU по para limpiar la esta Y el resultado final de este make-up de intento, intento de make-up de James Charles, ha sido el siguiente Yo, para los borrones que he tenido hipercáncer, ni tan mal A ver, las pecas me han quedado Y después, este ojo yo creo que está mejor Y este parece que me han dado un puñetazo ¿Qué opinas? Está muy bien A ver, es la primera vez que me hago algo de esto Sí, bravo Opinar en este vídeo a ver qué os ha parecido el resultado final Esto brilla, mirad Ya, es que es real, que al ver se me ocurre un montón Se ha puesto brilla, brilla y todo Y ahora, después de todo esto, vamos a desmaquillarnos ya por fin Así que Con agua Agua micelar, para limpiar bien Ya nos hemos desmaquillado Y nos vemos la semana que viene con un vídeo más Y hacemos el ojo, ¿no? Yes Uuuuy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!